¿Cómo progresa el país y cómo se desenvuelve la economía del Perú en el marco de la cumbre de APEC que inauguraré mañana? Antes de eso, quiero expresar mi más hondo pesar por la tragedia ocurrida hoy en Miraflores, mi solidaridad con las familias de las víctimas y nuestro compromiso con una profunda investigación de lo que ha pasado. Debo decirles que las críticas las recibo con gratitud. Nos permiten identificar errores y corregirlos de inmediato. Tengan la seguridad de que su presidente actúa con rectitud. El rumbo está claro. Lo marcamos el 28 de julio y seguimos empeñados en él. La revolución social está en marcha y se mueve a toda velocidad. Mi gobierno trabaja una combinación de economía libre y sólida e igualdad de oportunidades para todos. Una república democrática que respeta la separación de los poderes, con un ejecutivo que defenderá sus fueros constitucionales. Quiero que todos los trabajadores del Perú sepan esto. Los que trabajan en el campo, en la pesca, en la minería, en la industria y los que prestan servicios invalorables a la sociedad, como los policías, los bomberos, los maestros y maestras, el personal de salud y los que elaboran en la limpieza de nuestras calles y ciudades. Todos son parte de la revolución social. Todos tendrán acceso a oportunidades. Esa fue mi promesa y ese es mi rumbo para estos cinco años. Así, también nuestros niños, niñas y jóvenes deben tener igualdad de oportunidades de acceso a salud y educación de muy buena calidad. Con la ayuda del pueblo peruano, avanzaremos a paso firme y sostenido durante los próximos cinco años. En poco tiempo, tenemos ya avances que mostrar. En infraestructura, hemos destrabado la carretera Panamericana Sur y la autopista del Sol en el norte. Estamos a punto de sacar 170 proyectos de agua y desagüe en todo el Perú. El nuevo aeropuerto Jorge Chávez está en marcha y muy pronto lo estará el aeropuerto de Chinchero en el Cusco. Eso no es poca cosa. Son miles de millones de inversión que generan miles de puestos de trabajo. Y así seguiremos. Y para el ciudadano que me escucha, debo decirle que hemos simplificado su vida. Hemos eliminado trámites innecesarios que tal vez algunos no conozcan, pero que para millones de peruanos han sido una pesada carga en el pasado. Nos hemos puesto en los zapatos de cada uno para entender cómo podemos hacer para que su vida sea más fácil. Lo seguiremos haciendo. Y también tenemos avances en el problema que afecta a todos por igual la seguridad. El número de capturas de delincuentes peligrosos se ha incrementado, gracias a la ayuda de la población. Vamos a limpiar las calles para que vuelvan a hacer lo que debieron ser siempre. Espacios libres de tránsito, espacios de encuentro y de recreación. En segundo lugar, quiero hablarles del futuro económico del Perú en el contexto de la economía mundial. No estamos solos. La economía global siempre nos va a dar oportunidades. Tenemos que sacar lo mejor que podamos para el Perú. Mañana llegan a nuestro país mandatarios de 20 economías del mundo. Personas que tomarán decisiones sobre el futuro comercial internacional. Hoy el Perú tiene un sitio en esa mesa. El Perú sigue siendo una economía mediana que puede generar grandes oportunidades de comercio sin provocar reacciones adversas. Esa es nuestra fortaleza y la debemos aprovechar. Tu presidente puede manejar la economía del Perú con prudencia, pero con metas más ambiciosas para el bienestar de cada uno. APEC es un foro de 21 economías que rodean el Océano Pacífico. Entre ellas están las economías más pujantes del mundo. El objetivo de APEC es fortalecer el libre comercio entre los países y promover la inversión y, sobre todo, el empleo. En esta reunión, de la cual somos anfitriones, discutiremos el nuevo contexto económico mundial con una Europa en problemas y Estados Unidos de Norteamérica con un nuevo gobierno. Hoy, más que nunca, este foro APEC es un espacio crucial para asegurarnos que el dinamismo del comercio internacional no se pierda y sea uno de los motores de nuestro crecimiento. Con ciudadanos, recibamos con los brazos abiertos a nuestros visitantes. Mostremos lo mejor de nuestra cultura y de nuestra gastronomía. Mostremos que somos un país lleno de oportunidades. Estén orgullosos de nuestro país y de nuestro gobierno, para que puedan convocar a líderes mundiales para mejorar la vida de todos nuestros pueblos. Muy buenas noches.